Los Nicolaitas Con el entusiasmo de cada semana le estamos saludando a nombre de este gran equipo de Los Nicolaitas Tenemos la información puntual de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Quiero agradecer de antemano a mi compañera Isabel Hidalgo en mi ausencia estar ella apoyándome Bueno, vamos a iniciar, tenemos un nuevo convenio que firmó la Universidad Michoacana en esta ocasión con la Comisión de Derechos Humanos del Estado y de la Capital de la República Aquí le tengo los detalles Esta semana nuestra máxima casa de estudios signó un convenio de colaboración con la Comisión Estatal y el Distrito Federal de Derechos Humanos con la finalidad de establecer bases y esquemas de colaboración académica con quienes se llevará a cabo acciones que fortalezcan el desarrollo y estudio de los derechos humanos Este convenio de colaboración de intercambio en material didáctico la elaboración de un libro de texto y la creación de una comisión con el Distrito Federal y entre las acciones específicas se encuentra la difusión de la cultura en materia de derechos humanos seminario de difusión y libertad de expresión y el brindar el acceso público a la información al que denominaron programa de transparencia proactiva El rector Medardo Serna González dijo que estos cuatro años como titular de la Casa de Hidalgo estará enfocado a la transparencia Todo lo que tiene que ver con uso de recursos públicos tanto estatales como federales que requieren que estén disponibles en la página de la Universidad de Acceso a la Información La información ya está disponible allí, no tenemos omisiones de ningún tipo Ya ustedes pueden consultar por ejemplo el ejercicio de muchos programas de recursos tanto extraordinarios como regulares que nos están llegando y la coordinación de acceso a la información pública de la Universidad Michoacán hay que recordar que quedó establecida desde el año 2004 Por parte de la Universidad Michoacana asignó el rector Medardo Serna González la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal Perla Gómez Gallardo y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos José María Cáceres Solórzano Este programa arrojará resultados al cabo de un año a partir de la firma del convenio La Casa de Hidalgo continúa entre las mejores instituciones de educación superior por el nivel de calidad de sus posgrados Estamos con el 78% de ellos en el PNPC y el 100% de sus doctorados La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se coloca en los primeros lugares en cuanto al número de maestrías y doctorados inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología afirmó la Coordinadora General de Estudios de Posgrado de la Casa de Hidalgo Ireri Suazo Ortuño Y obviamente estamos trabajando para que todos nuestros posgrados cada vez que hay evaluación suban de nivel entonces el último nivel que tiene CONACYT es la internacionalización nosotros tenemos cuatro posgrados en internacionalización aquí en la universidad en competencia internacional se llama formalmente el nombre actualmente se encuentran 51 programas aprobados de los cuales 20 son doctorados y 31 maestrías ambos dentro del padrón de calidad lo que representa el 78% de los programas de posgrado de los 20 doctorados propuestos son 20 los aceptados esto coloca a la Universidad Michoacana al 100% de sus doctorados aceptados a la vez se prepara también la competencia de mayor nivel que sería la internacional donde se perfilan maestrías en psicología, filosofía, enseñanza en historia, físico-matemáticas y metalúrgicas y ciencias de materiales en donde se confía una buena posición de acuerdo a las recomendaciones de los evaluadores así lo expresó Arnoldo Bedoya Jacuinde, director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas en los últimos 10 años hemos dado o hemos puesto mucha atención a esa vinculación con la industria porque también es uno de los requisitos que en la actualidad CONACYD nos está pidiendo una vinculación real con el sector productivo nosotros tenemos mucha vinculación con el sector productivo en el sentido de dar servicio servicio a la industria particularmente lo que más tenemos en la actualidad en el instituto es servicio a la industria minera de la región tenemos mucha solicitud de estudios relativos a minerales a composición química, a factibilidad de explotaciones, etc. Agregó que el primer posgrado de la Universidad Michoacana pertenece al instituto que dirige y el doctorado en Metalúrgia y Ciencias en Materiales se abrió hace 12 años y como carrera cumple ya 43 años la coordinadora del posgrado Nicolaita, Ireri Suazo dijo que 5 programas ya están aprobados y se espera las convocatorias de CONACYD estos programas son Tecnología de la Madera Educación, Sociales, Economía Solidaria y Agricultura Protegida por lo que respecta a la Facultad de Psicología se le otorgó el PNPC como programa de nueva creación a la maestría en Psicología con una orientación hacia la investigación de la salud y educativa así como la maestría en Física de la Facultad de Físico-Matemáticas mientras su doctorado en Ciencias de la Ingeniería Física obtuvo el nivel de en consolidación actualmente la Casa de Hidalgo atiende a 1891 alumnos en los diferentes posgrados con una eficiencia terminal mayor al 95% lo que significa mantener la certificación de los programas Desde el pasado 9 de enero el día que asumió la rectoría el doctor Medardo Serna supo que era una responsabilidad hacer las gestiones necesarias para contrarrestar la dinámica de endeudamiento en la que se encuentra la Universidad Michoacana y trabajar para la creación de seis nuevas carreras a nivel licenciatura es una de las estrategias para revertir esta situación en este sentido continúan las labores las gestiones intensas ante la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión donde ha tenido reuniones donde ha viajado a la capital de la República para gestionar intensamente los recursos Diversos retos que debemos nosotros resolver de manera conjunta la brevedad posible y en ese sentido se tiene el reto de regularizar apoyos extraordinarios es algo sumamente sentido con el propósito de eliminar o minimizar el déficit financiero gigantesco que tiene la Universidad Michoacana y ya acudimos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no únicamente con el propósito de buscar apoyos para la regularización de esos apoyos extraordinarios que nos permitan tener las mejores condiciones de desarrollo también se tiene que contribuir que contribuir como institución a la ampliación de la cobertura de educación superior y en ese tenor estamos trabajando en el desarrollo para su próxima implementación de seis carreras de licenciatura que están requiriendo apoyos importantes en materia de infraestructura tenemos también que consolidar la operación de los campos universitarios la universidad ya tiene presencia en varios municipios del estado los campi lamentablemente no tienen las mejores condiciones para impactar de manera muy importante en el desarrollo regional y requerimos estar haciendo gestión El rector Nicolaita habló de la situación con los sindicatos señaló que el diálogo es permanente el diálogo no se ha roto y las disposiciones de comunicación se mantienen con la mayor cordialidad y apertura posible así lo dijo La autoridad afortunadamente no ha roto ni el diálogo ni las negociaciones con los sindicatos y reitero lo que hemos dicho desde el inicio seguimos en un ejercicio diario de diálogo cordial y respetuoso hemos venido trabajando de manera muy intensa por parte de ambos sindicatos y la autoridad en diferentes niveles en el caso muy concreto del SUEUM estamos trabajando en el seno de las comisiones mixtas en el consejo general del SUEUM y también yo he tenido reuniones periódicas con el dirigente de este sindicato el licenciado Eduardo Tena Flores y yo reitero que seguimos en un camino de trabajo fructífero por parte de la autoridad vamos a insistir una y otra vez de que la oportunidad que nos hemos dado los universitarios de llevar en estos tres niveles las pláticas de negociación la vamos a continuar en otras cosas le hacemos una cordial invitación para que mañana mañana lunes 2 de marzo inicie el cuarto seminario institucional de servicios de información en línea su coordinador Adrián Zaragoza Tapia nos habla de este evento y los resultados que han tenido en los tres anteriores en los seminarios anteriores en las tres versiones anteriores de seminario trajimos a expertos a nivel internacional en el desarrollo de habilidades informativas uno de ellos fue el doctor Jesús Lau que nos ayudó a formar instructores en desarrollo de habilidades informativas y otros fueron el doctor Jesús Cortés y Lourdes Iscareño de la Universidad de Ciudad Juárez que nos dieron talleres para profesores investigadores a partir de eso hemos notado un cambio en el comportamiento de los usuarios universitarios que van a las bibliotecas porque ahora preguntan más por las bases de datos por el acceso a los servicios de información en línea y se empieza a ver reflejado en las tesis digitalizadas que nos entregan a la Dirección General de Bibliotecas porque empiezan a ser más relevante las fuentes de información que ellos obtienen de estos recursos de información en línea momento del Nicolaita distinguido y es la Nicolaita distinguida le quiero presentar a Rosana Zavala Figueroa quien se ha destacado como una de las ponentes más jóvenes que ha ganado congresos nacionales e internacionales enfocados a la investigación veterinaria mi nombre es Rosana Zavala Ferreira estudiante de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tengo el honor de ser de las estudiantes más jóvenes en poder participar en congresos nacionales e internacionales y de tener la oportunidad de participar en la clínica de pequeñas especies de mi universidad a cargo del doctor Salvador Padilla y participo también en varias actividades académicas soy la más joven y uno de los logros académicos que he obtenido es participar en el congreso de patología clínica veterinaria obteniendo el primer lugar con la presentación de dos casos clínicos uno acerca de amiloidosis renal en un perro la amiloidosis la podemos definir como el cúmulo de proteínas el lugar más común para ese cúmulo es a nivel renal específicamente de la raza Sharpey es patológica y el segundo caso clínico fue a cargo de metemoglobinemia en una borrega por intoxicación por nitratos y nitritos la metemoglobinemia la podemos definir como el cambio o la oxidación de la hemoglobina y haciendo esta que ya no sea capaz de transportar el oxígeno en la sangre el segundo premio el de metemoglobinemia es el que obtuvo el primer lugar en este congreso fui la más joven en presentarlo con un menor grado académico era de maestrías y doctorados y licenciaturas obtuve el primer lugar y soy orgullosamente Nicolaita con la entrega de becas Santander estudiantes Nicolaita se han visto beneficiados para realizar y continuar sus estudios de posgrado poco más de 10 millones de pesos en apoyo de 329 becas de estudio a lo largo de una década es el apoyo financiero que la institución bancaria Santander ha brindado a la universidad michoacana cuya aportación se retoma para este 2015 con una inversión de 410 mil pesos para 11 becas de movilidad estudiantil lo anterior se concretó mediante un acto protocolario donde el rector de la institución Nicolaita Medardo Serna González recibió la aportación económica para este rubro por parte de representantes de la financiera en Santander tenemos 14 años apoyando la educación como eje principal de nuestro programa de responsabilidad social corporativa y estamos convencidos de que la educación es la base para impulsar el progreso económico y social de nuestro país por esta razón hemos desarrollado distintos programas de apoyo a la educación superior como lo son las becas Santander de movilidad buscando favorecer la internacionalización de los alumnos profesores e investigadores apoyos para promover la innovación y la cultura emprendedora donde destaca el premio Santander a la innovación empresarial la incorporación de tecnología en las universidades a través de aulas tecnológicas y la tarjeta universitaria inteligente al respecto el rector de la casa de Hidalgo Medardo Serna González consideró que las becas de movilidad estudiantil dan la oportunidad a los alumnos de madurar y tener una visión de internacionalización como un referente del avance de la ciencia y valorar así la calidad de los conocimientos y formación que reciben en la universidad michoacana está enriqueciendo de manera sustancial nuestro quehacer académico diario es un quehacer donde el conocimiento la vinculación la colaboración que están logrando nuestros jóvenes a nivel internacional impacta necesariamente en los alcances de la educación que se está dando en las aulas en los laboratorios en los campos de trabajo asociados a los planes de estudios de la universidad cabe señalar que dentro del programa de movilidad se tienen registrados 88 alumnos de los cuales 63 están estudiando en el extranjero en países como España Chile Argentina Londres Colombia y los Estados Unidos mientras que 25 se encuentran en universidades del interior del país la coordinación de educación a distancia proyecta en breve la realización de maestrías en línea Darío Magaña titular de esta dependencia nos da los detalles en cuestión de las maestrías de las nuevas licenciaturas de cualquier tipo de oferta educativa necesitamos tener un sustento legal un sustento normativo para poder tener este tipo esta ampliación de programas educativos entonces nosotros estamos tenemos ya desde hace tiempo trabajando un programa de normatividad un marco jurídico para la coordinación de educación a distancia que esto nos permita a su vez pues ahora sí el buscar nuevos elementos el buscar esta nueva oferta para poder destinar hacia los alumnos hacia la sociedad en general llevar estos programas esta normatividad está en revisión próximamente haremos según las instrucciones del doctor Medardo que se revise ante el consejo universitario para ver la factibilidad de que se pudiera llevar a cabo ya dentro del marco jurídico de la universidad el programa de educación a distancia este día comenzamos con una nueva sección llamada diálogos aquí los estudiantes nicolaitas podrán preguntarle a los diferentes secretarios directores coordinadores que tenemos aquí en la universidad de michoacana las inquietudes respecto al tema en el que son expertos vamos a iniciar en este día con la coordinadora de posgrados estamos hablando de Ireri Suazo Hola mi nombre es Gerardo Rangel Sánchez soy estudiante del quinto semestre en el doctorado en ciencias biológicas y mi pregunta es acerca de cuáles son los factores de promoción que se va a realizar durante su periodo para la promoción de intercambio estudiantil con otras universidades e incluso con otros países a los estudiantes de posgrado y de igual manera preguntarle cuál sería la forma de vinculación o de promoción laboral a los egresados del posgrado específicamente a los estudiantes de doctorado bueno la coordinación general de estudio de posgrado y los propios programas de maestría y doctorado que se encuentran en cada una de las facultades e institutos de investigación tenemos y tienen convenios de colaboración con la mayoría de las universidades del país con los posgrados de las universidades de los posgrados de estas universidades y también hay convenios internacionales cada posgrado por lo tanto tiene sus propios convenios es muy importante que para tener acceso a estas estancias de cooperación o estas estancias de investigación tanto internacionales como nacionales cada uno de los estudiantes se acerque con sus coordinadores de su posgrado y con sus jefes de división para que les comente qué convenios son los que existen pero si tenemos cada posgrado cuenta con un convenio de colaboración mi nombre es Griselda Carmona Chávez estudio en la licenciatura de biología mi duda es porque algunos investigadores aunque no tienen el mismo nivel no se les apoya económicamente igual porque tienen muchos alumnados interesados a trabajar con ellos bueno hay un en relación a los pagos hay una cuota de inscripción a los posgrados que está estandarizada en la universidad michoacana y luego cada programa de posgrado tiene una cuota de recuperación que va destinada al beneficio propio de lo que sería su posgrado y para los apoyos de sus estancias de investigación es decir los posgrados apoyan a los estudiantes para que vayan a estancias cortas ya sea en cualquier universidad del país o en el propio extranjero y es a través de estas cuotas de cooperación que se puede financiar estos apoyos y para otras necesidades propias de los programas como debe saber un alumno cuáles son las cuotas en cada posgrado pues acercarse a sus programas y a través de las páginas de internet los 65 posgrados que tenemos aquí en la universidad michoacana cuentan con una página de internet tienen ahí el nombre de su coordinador la manera de comunicarse con él y con ellos pueden establecer una comunicación totalmente directa o con nosotros en la coordinación general de estudios de posgrado no se pierdan estas recomendaciones estas invitaciones en la agenda cultural vamos con Yuri Servín para quienes gustan de disfrutar las actividades que la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo ofrece para usted tome nota principalmente para quienes son amantes del cine esta es la agenda cultural dentro de la edición número 57 de la muestra internacional de cine que inició el pasado 27 de febrero en la sala de arte de cinépolis morelia presenta mañana lunes 2 de marzo el film Leviathan del director André una producción rusa del año 2014 el martes 3 de marzo bajo la dirección de Jean-Pierre Dardenne y Luc Dardenne se exhibirán dos días una noche una producción también del año 2014 mientras que el miércoles 4 de marzo se presenta Güeros de Alonso Ruiz Palacio una producción mexicana también producida en el año del 2014 el 5 de marzo se presenta una obra de Pavel Pavlikomsky Ida una producción polaca danesa del año 2013 y para comenzar el fin de semana el viernes 6 de marzo le recomendamos Sueño de invierno será el fin que se presente del director Nuri Vilge-Seylan ya disfrutando el sábado 7 de marzo le invitamos a ver Mapa a las estrellas de David Cronenberg una producción de Estados Unidos Canadá Alemania y Francia y el domingo 8 de marzo se presenta tan negro como el carbón del director Diao Jinan de China producida en el año 2014 también le recordamos asistir a los cursos de arte plumaria los días miércoles con la maestra Marta Leticia López Luna en el anexo del Teatro José Rubén Romero en punto de las 18 horas y si de exposiciones se trata lo invitamos a visitar el ex convento de Tiripetío y recorrer los pasillos para ver la exposición plástica retrospectiva del maestro Aldo Martín González Torres lo esperamos de lunes a viernes de 9 a 15 horas por esta semana me despido soy Yuri Sirvin y lo esperamos la próxima semana en las actividades que la Universidad Michoacana tiene para usted recordándole que todos los eventos son totalmente gratuitos hasta pronto ¿Usted sabe qué es y cuál es la función que tiene el Centro de Estudios Multidisciplinario en Biotecnología? Esta es una referencia a nivel nacional y Sara Galeote nos tiene esta información La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Michoacana para completar y reforzar los estudios veterinarios cuenta con el Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología único en su tipo en el país donde se realizan proyectos científicos que no se tienen en ninguna otra Universidad Pública de México Ubicado a escasos 9.5 kilómetros de la mancha urbana de Morelia se localiza el CEMER mismo que se encuentra integrado a la posta veterinaria En este recinto empieza la labor científica de altura de los especialistas en la materia donde se desarrollan dos líneas de investigación transgénesis y clonación animal así como marcadores moleculares Este centro multidisciplinario fue creado en el año de 1998 como parte de un proyecto nacional para desarrollar investigación de alta escala en México promovido por la Asociación Nacional de Medicina Veterinaria Junto con el Centro Multidisciplinario de la Universidad de Michoacana fueron integradas al plan las universidades de Colima y la de Guadalajara Sin embargo varias décadas después únicamente el de la institución Nicolaita se encuentra en operación con avances considerables en sus proyectos de investigación los cuales tienen reconocimiento internacional lo que lo ubica en el liderazgo en materia biotecnológica Este centro multidisciplinario fue creado con el objeto de desarrollar investigación científica en el área de la biotecnología y molecular agropecuaria además de formar recursos humanos en los niveles de licenciatura maestría y doctorado busca la generación de soluciones basadas en la biotecnología molecular para abordar problemas de la producción pecuaria aunado a que es un espacio de prestación de servicios a productores lo mismo que al sector público y pecuario El CEMEP tiene la misión de contribuir al desarrollo del estado de Michoacán y del país utilizando las herramientas de la biotecnología siempre con un estricto sentido de respeto y preservación de la riqueza biológica de México y atendiendo a la vocación productiva de las comunidades Antes de despedirme quiero invitarle también a que nos siga en redes sociales estamos en Facebook en Youtube y en Twitter todo es TV Nicolaita bueno pues a nombre de este equipo y de mis compañeros me despido lo esperamos la próxima semana en Los Nicolaitas soy Areri Sánchez lo espero hasta entonces ¡Gracias! Gracias